Vengan a disfrutar de los eventos culturales y artísticos en Ato Santander, del 14 al 17 de agosto. Orquestas, los nuevos corraleros de Colombia y de Bogotá, Vivas, la orquesta femenina de moda, con su más reciente éxito, el mejor de todos. Presentación del campesino Gomelo, invita Administración Municipal. Unidos, construimos el cambio. Ato Santander los espera. Gracias.